Paola Suárez de Las Perdidas recibe anillo de compromiso. Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, empezó el 2024 de la mejor manera, ya que su novio la sorprendió al pedirle matrimonio. Este momento quedó grabado en un video que la propia influencer compartió en sus redes sociales. Paulita, como la llaman sus fans, subió a redes sociales el video del momento en el que su novio, de nombre Jesús, le entrega el anillo de compromiso en medio de una reunión de varios amigos. En el clip, se ve a la integrante de Las Perdidas platicando con uno de los amigos mientras disfruta de una bebida. En la parte de atrás, observa a Jesús usando una gorra y espera el momento de poder acercarse al influencer. Jesús camina hacia Paola Suárez, quien no se percata que su novio ya se encuentra de rodillas y enseñando el anillo. Segundos después, la influencer se da cuenta de lo que está sucediendo y comienza a gritar, al igual que sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!